Salmo 109 Salmo 109 Salmo 109 Salmo 109 Ya deberías de irte de aquí a otro lado, ¿qué no entiendes que nos molestan tus sermones y que todo es una mentira? Ya nos cansaste, mejor vámonos a otro lado Así paga el Señor a los que me acusan, a los que me calumnian Tú en cambio, Señor dueño mío, trátame conforme a tu nombre Líbrame por tu bondadoso amor, porque soy humilde Y mi corazón ha sido traspasado, me desvanezco como una sombra de declín Me espanta como la langosta, se me doblan las rodillas por el ayuno Y sin grasa se enflaquea mi carne y soy la burla de ellos al ver mover la cabeza Ayúdame Señor, Dios mío, sólvame según tu amor Siepa que tu mano hizo esto, que tu Señor lo hiciste Maldigan ellos que tú me bendecirás Levántense y sean confundidos, que tu siervo se alegrará Vístanse de apropio mis acusadores, que su infamia nos cubra con un manto Daré gracias al Señor al grande con mi boca En medio de los ancianos lo alabaré, porque se puso a la derecha del pobre Se puso a la derecha del pobre para salvar la vida de los jueces San Antonio, por divina inspiración, se fue a la ribera del mar Cerca de la deembocadura del río y comenzó a decir como predicando de parte de Dios a los peces Oír ustedes peces del mar y del río, ya que los infieles herejes no lo quieren oír Apenas dijo esto, cuando acudió repentinamente hacia él, a la orilla del mar Tanta multitud de peces, grandes, pequeños y medianos Que nunca ni en aquel mar ni en el río se habían visto tantos Y todos levantaron la cabeza fuera del agua Y atendían con grandísima quietud, mansedumbre y orden, pues estaban adelante Cerca de la orilla los más pequeños Detrás de estos los medianos Y atrás, donde el agua era más profunda, los mayores San Antonio comenzó a predicarle solamente diciendo Hermanos míos peces, mucha obligación tienen de alabar según su posibilidad Nuestro Creador que nos ha dado tan buen elemento para su habitación De modo que tienes a tu gusto el agua dulce y salada Y les preparó muchos escondrijos para refugiarse en las tempestales Les dio un elemento claro, transporte y comida con que vivir Dios nuestro Creador cortés y bendijo Después cuando los creó El mandato de crecer y multiplicarse Y les echó su bendición Después cuando en el diluvio universal morían todos los animales Solo ustedes los salvó Solo ustedes los salvó del daño Además los proveyó dialetas para que pudieran Para que pudieran guardar el profeta Jonás Y echarlo en tierra Al tercer día sanó y salvó Ustedes proporcionaron a nuestro Señor Jesucristo La moneda del censo Que como pobrecillo ustedes fueron alimento del eterno Rey Jesucristo Antes después de la resurrección Por singular misterio portó Lo cual tienes mucha obligación De alabar y bendecir a Dios Que los benefició más que otras criaturas A estas semejantes palabras e instrucciones de San Antonio Comenzaron los peces a abrir las bocas Y a inclinar las cabezas Y con estas y otras señales de reverencia Alababan a Dios de la manera que les era posible Viendo San Antonio a los peces Tanta reverencia hacia Dios Que más honraban los peces que los hombres herejes Y mejor escuchaban su palabra los animales irracionales Que los hombres infieles Y cuando más predicaba San Antonio Más crecía la multitud de peces Y ninguno se marchaba del lugar que había ocupado El padre les estaba dando la bendición Cuando uno de los herejes llega y los interrumpe ¡Padre! ¡Padre! ¡Venga! ¡Ha ocurrido un milagro en el río! ¡Vamos! Tranquilízate de que me estás hablando Habla con tranquilidad Que yo no te entiendo nada Habla despacio Necesitamos saber ¿Qué es lo que te pasa que te tiene tan asustada? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pasa el río a ver qué está pasando! ¡Vámonos! En el mar junto al lago San Antonio Comenzó a predicarle a los peces Como vio que nosotros no le hicimos caso Los peces lo están escuchando Con tanta atención que nos han asustado Vamos, vamos a ver qué está pasando ¡Vámonos! Esto ha sido un milagro por no haber creído en su palabra Necesitaba haber pasado esto ¡Hombres de poca fe! ¡Arrepiéntanse! La noticia del hecho Comenzó a correr entre la gente de la ciudad Y entre ella vinieron también los dichos herejes Y viendo el milagro tan maravilloso y patente Se confundieron en sus corazones Y se echaron a los pies de San Antonio Para oír su predicación El santo les predicó acerca de la fe católica Y tan admirable los hizo Que a todos aquellos herejes los convirtió Y los hizo volver a la verdadera fe de Cristo Quedando también los fieles más confirmados Y fortalecidos en ella y con grandísima alegría Después, San Antonio despidió a los peces Con la bendición de Dios Y todos marcharon con admirables demostraciones de alegría Y lo mismo el pueblo permaneció el santo en Rimini muchos días Predicando y haciendo en las almas mucho fruto espiritual En alabanza de Cristo, amén Paz y bien